¿Qué es la remuneración de alcalde y dieta de regidores? Las dietas y la remuneración no eran las pertinentes o las coherentes y por lo tanto tendrían que hacer una devolución referente a lo que estaban percibiendo. ¿En cuánto más o menos es la afectación que habría existido a las arcas municipales? Con precisión no le podría dar, pero oscila más o menos entre 30 mil o más, dependiendo como le digo, porque este es un periodo hasta el 30 de abril de 2013. En ese aspecto, el control de auditoría que había hecho opinaba que cada regidor, un aproximado de 20 a 30 mil, podría hacer la devolución. Solamente estoy hablando de regidores, de los alcaldes implicaría ya un poco más. Sí, tendrían que hacer la devolución, salvo que también les asiste el derecho que podrían plantear su recurso respectivo de apelación. Se advirtió, sino que también se contó con el profesional, me refiero a su legal, a su externo, para que puedan en su momento opinar. Y en base a ello y a la Ley Orgánica de Municipalidades, es de que tiene la autonomía, la entidad, para que se fijen las dietas de alcaldes y regidores. No hubo un cambio, sino toma eso como referencia a auditoría o control eterno, porque ahí hicieron un corte. Hasta ese entonces, intervinieron, hubo una auditoría en la entidad, y por lo tanto emitieron su informe correspondiente. Y sobre ello es lo que versa ese proceso. ¿Cuánto ganaba el alcalde y los regidores? El alcalde era la remuneración 5.850 y la dieta de regidores era 1.750. A raíz de ello también es una recomendación de OSI que la gestión saliente, me refiero al abogado Jorge Luis Urquía Sánchez, también se instaure a una acción legal de parte de la entidad para recuperar la diferencia en que me dio percibiendo, teniendo como precedente las dos gestiones anteriores que estaban judicializadas y las auditorías pertinentes hechas en su momento. Bien, ¿esto quiere decir que también habrá un proceso judicial que se entablará en contra de los regidores y el exalcalde Jorge Luis Urquía Sánchez? La sugerencia de la OSI es pertinente que se inicie una acción legal, para ello también se está recabando la información pertinente para que en su momento se instaurara el proceso respectivo. Los dispositivos legales, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo se establece la dieta de los regidores y el sueldo del alcalde, doctor? Como le recalco, se tiene como base la ley orgánica de municipalidades y también lo que es el número de habitantes de cada población o región, diferente al número de habitantes hábiles para poder sufragar. Para el caso de Celendín, ¿cuánto, según el marco normativo legal, cuánto debe percibir el alcalde y los regidores? Con precisión no te podría dar, pero oscila más o menos entre 3.600 por ahí. Es la dieta real que opina OSI para que se pueda fijar. De ahí el 30% que le correspondería a cada regidor. ¿Actualmente cómo está la remuneración del alcalde provincial Hermitaño Marín y también de los regidores? OSI advirtió, tengo conocimiento en su momento, de parte de nosotros todavía no se ha sugerido porque no es nuestra competencia, estaríamos ahí de repente usurpando funciones, pero como le recalco, todavía a la fecha no tenemos ninguna documental con la cual le podría yo facilitar decirle, es la dieta o la remuneración del señor alcalde actual. Pero esto ya se habría fijado ya en la primera o segunda sesión de consejo. Correcto, de acuerdo a la norma es la primera, la segunda que se debe fijar la remuneración y dieta del alcalde y regidores, pero no le puedo precisar el monto exacto del actual.